Siete puertas sabían, siete puertas Y cada vez que entraba te elegía a ti Estrella muerta decía, no me hagas caso Y cada vez más cerca de mostrarte el sol Ahora que he visto de piedra y no de deseo Te mueves en círculos anchos Qué pena que por tu ventana no cruza la luz Amamos de tardes cegados y nieve Y vimos quemarse de odio la almohada Siete puertas sabían, siete puertas Y cada vez que entraba te elegía a ti Estrella muerta decía, no me hagas caso Y cada vez más cerca de mostrarte el sol La hora que canto contra la pared de un museo Nos duele la lluvia en verano Nos gusta guardar nuestras manos por si nos perdemos Amamos de tardes cegados y nieve De siglos que siempre nos parecemos Estrella muerta te veo Y si no duermo me veo Tenemos los mismos recuerdos Estrella muerta te veo Y si no duermo me veo Tenemos los mismos recuerdos Ahora que he visto de piedra y no le deseo Me sobra sentimiento Ahora que he visto de piedra y no le deseo Me sobra sentimiento Me sobra sentimiento Siete puertas abrían Siete puertas Y cada vez que entraba te elegía a ti Estrella muerta No me hagas caso Y cada vez más cerca de mostrarte el sol Siete puertas Y cada vez más cerca de mostrarte el sol Siete puertas Y cada vez más cerca de mostrarte el sol Y cada vez más cerca de mostrarte el sol Y cada vez más cerca de mostrarte el sol Y cada vez más cerca de mostrarte el sol Y cada vez más cerca de mostrarte el sol Y cada vez más cerca de mostrarte el sol Y cada vez más cerca de mostrarte el sol Y cada vez más cerca de mostrarte el sol Y cada vez más cerca de mostrarte el sol